La ciudad subterránea Esto es lo que es la ciudad subterránea Vamos a explorarla un poco Me imagino que han escuchado hablar de ella Y bueno Vamos a ver como es Pero no es esto Porque este es un túnel Que ayuda a cruzar la autopista Para tomar el tren Esta no es la ciudad subterránea Sino es simplemente un pasadizo Que nos ayuda A llegar a la estación del tren Que es esta Esta es la estación del tren Malua Con su casita Y bueno Vamos a ir a lo que es de verdad la ciudad subterránea Y esta es la verdadera ciudad subterránea Cuando ustedes vean Es el letrero allí que dice Rezo Que significa Rezo subterránea de Montreal O la red subterránea de Montreal Es que indica Que a partir de allí Se pueden conectar Varios edificios de manera interior A través de los pasillos y túneles del metro O Es su defecto De varios edificios Hay locales comerciales Y hay pasillos por donde uno puede caminar Esto no es en realidad una ciudad como tal Pero se le llama así porque se hace mucho más atractiva Esto simplemente es una red de túneles De pasillos Y de locales comerciales Que unen varias estaciones del metro Para comodidad de las personas Durante el invierno Estamos en estación de metro Maguil Y vamos a hacer un pequeño tour De una parte es lo que es la ciudad subterránea ¿Me quieren acompañar con eso? Ok, la meta de hoy es ir de la estación Maguil Aquí Hasta la estación Bonaventure Que está ubicada en la estación central Esperamos que lo podemos hacer Y todo va a ser Por la parte interior Sin salir a la calle Esto es el plano del metro Entonces estamos partiendo de Estación Metro Maguil Por el centro Eton Centro Eton Es un centro comercial ubicado en Centreville Bien grande Bien grande Ahorita está en remodelación Y aquí cerquita es donde hacen el desfile de navidad Entonces es fácilmente ubicable Entonces bajamos hacia la feria Y aquí vamos a conectar otro centro comercial De la feria del centro Eton Ahí está bien en usted la descripción de rezo Y te dice que por aquí Puedes unir lo que es la Plaza Villemarie El Hotel La Reina Lisa René Leves Y la Garde Central Que es nuestro destino Entonces vamos a acceder a Villemarie Bill Murray Hay una escalera mecánica Bueno tampoco es que hay que subir mucho No pero Si soy flojo Aquí hay unas tienditas pequeñas No 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 Simplemente vamos a seguir el pasillo El pasillo nos lleva No 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 corto video y seguimos llegamos a lo que es Place Ville Marie aquí está ubicado lo que es el mirador de Montreal está abierto todo el año pero bueno, obviamente es pago tienen que pagar para poder entrar hay un restaurante arriba hay una vista a 360 grados de lo que es la ciudad y en invierno es muy bonito pero hasta allí para mí todo lo que tienes que pagar no me es atractivo prefiero las actividades que son gratuitas pero claro con eso no quiero decir que no se vaya a hacer por lo menos una vez en la vida siempre es importante contar con esas experiencias con esas experiencias con esas experiencias aquí continuamos con los pasillos no hemos salido todavía a la calle tampoco lo vamos a hacer imagínense en invierno lo bueno que es esta opción que tienes que caminar de un lado a otro y ir por el exterior y por el exterior mil veces caminar por el interior calienticos y protegidos y continuamos lo que pasa es que bueno esto hay que hay que caminarlo antes para no perderse porque esto uno puede tender a perderse utilizar el GPS que es muy importante para que te puedas ubicar pero si vienes nada más en lo que es el paseo no hay problema lo puedes pasearlo tranquilamente y siempre vas a llegar a una estación de metro que es lo más importante entonces ok de aquí vamos a conectar a la gar central los letreros lo van a ir ustedes guiando aquí tenemos le emir de la gaucherie le hotel rey elizabeth la bonaventur y la gar central y continuamos entonces desde el interior esta parte si es bien 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 bonita de verdad a mi entender a mi parecer es bien bonita pasear todo esto que hay locales comerciales todos tienen este estilo y te van a llevar a la gar central la vista panorámica de lo que es Montreal el agar central no sé para mi es súper agradable patisserie nunca he probado estos panes pero como que son buenos porque hacen muchas muchas colas para entrar las tortas se ven sabrosas también a ver yo quiero ir a la gar central que es aquí hacia acá si no me equivoco y si señores hemos llegado a nuestro destino que es la gar central bienvenida a la gar central a la gar central la distinación de tren más grande que tiene Montreal está el viewer girl, vamos a ver hacia donde se dirige, a ver, Ottawa, Toronto, Quebec, a ver si la podemos ver, Ottawa está retrasado, Toronto ya llegó, Quebec, y el próximo Ottawa, está la hora, esos son los que llegan, y los que salen, ahí está, en la ONU 45 me tardé 15 minutos, entre lo que, caminando, y bueno, caminando un poquito rápido, porque conozco el camino, 15 minutos desde lo que es la estación McGill, hasta la GAR Central, y todo por el interior, aquí al lado queda la Plaza Bonaventure, el Boulevard René Leves, y como verán, no es que sea una ciudad, 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 subterránea, sino que es una red de túneles que puede conectar lo que es gran parte de Centreville, sin necesidad de caminar por el exterior, y eso es muy importante durante el invierno. Espero les haya gustado el video, hayan conocido lo que es la GAR Central, y lo que es la famosa ciudad subterránea de Montreal. Muchas gracias por acompañarme por este paseo, fue bien divertido en realidad, lo hice súper rápido, pensé que iba a tardar más, sin embargo, estoy viendo que me puedo mover fácilmente por Montreal, entonces, una vez más, gracias por acompañarme, gracias por ver el video, suscríbase al canal, denle un like si les gusta el video, comenten el video, qué más les interesaría ver, y esto es más de como veo Montreal, para mí fue la primera vez que entré aquí, fue asombroso porque en mi país no hay estaciones de trenes, y si las hay, son muy, muy viejas, y digamos que no están en las mejores condiciones. Y llegar a un sitio así que es prácticamente histórico, a mí me emociona mucho, me gusta mucho la parte histórica, y es lo que trato de reflejar los videos. Las cosas que para mí, en una oportunidad, fueron cosas de descubrir, y que nadie me enseñó, y la idea es mostrarles a ustedes, para cuando vengan, o estén aquí, y no la conozcan, sepa cómo moverse. Entonces, síganme acompañando en Como Veo Montreal, suscríbanse al canal, hasta un próximo video. Muchas gracias. No me resistí, compré 20 dólares en pan, porque es que yo veo uno, entonces después me entojo de otro, de otro, de otro, después les digo si son buenos, ok. Chao.